La Universidad Abierta de Recoleta forma parte de un proyecto municipal innovador y crítico que impulsa iniciativas de recuperación de los bienes y servicios públicos comunes en todas las dimensiones relevantes para posibilitar una mayor dignidad y calidad de vida a los vecinos de la comuna. En este marco, el Instituto Plurinacional se crea como un espacio de formación intercultural que problematiza y articula la transmisión de conocimientos ancestrales y contemporáneos de las naciones originarias desde perspectivas pluralistas, transdisciplinarias, decoloniales e interculturales. El Instituto se inscribe en los procesos de libre determinación del fortalecimiento político, económico, social y cultural que agencian históricamente los distintos actores de las naciones originarias. A través suyo, la Universidad Abierta de Recoleta abordará cuestiones como la educación intercultural y las lenguas vernáculas, la participación intercultural y plurinacionalidad, los saberes y prácticas de las medicinas ancestrales, el arte, la ciencia y espiritualidad, así como también los desafíos de la descolonización y despatriarcalización, la naturaleza y el patrimonio, la autodeterminación y las autonomías territoriales, entre otros tópicos. En suma, el Instituto Plurinacional es un espacio de diálogo y colaboración intercultural para desarrollar conocimientos fundamentados en los saberes ancestrales y contemporáneos de los pueblos originarios en los tres ámbitos fundamentales del quehacer universitario, formación, investigación y extensión, contribuyendo de esta manera a la generación de políticas públicas inspiradas en la noción del buen vivir.